y continuaremos con el programa que tenemos trazado para hoy presentando a sebastián arellano él nos hará una demostración de pastelería en vivo de berlín es horneado él es instructor de la escuela de bote bianca así que sebastián bienvenido y acá deleítanos con tu demostración por por favor veo que estás acompañado hola nelson buenas tardes bueno efectivamente acá estamos desde la escuela de bianca la primera escuela de panadería y pastelería en nuestro país y en esta oportunidad nos va a acompañar como mencionaste tú nelson este instructor sebastián arellano que es el especialista en panadería y hoy día nos va a delitar con una receta de berlines con unos diferentes rellenos que les vamos a presentar en un ratito más así que gracias por la invitación nos estamos con ustedes hola a todos bueno me vuelvo a presentar si se ha quedado en llano y hoy haremos una receta de berlines así que es clásica de nuestra pastelería nosotros vamos a hacer una berlines que se compone básicamente una masa enriquecida para ello vamos a ocupar 500 gramos de harina de media fuerza vamos a ocupar 10 gramos de levadura seca que tengo acá ya que la vamos a hidratar primero para que sea más fácil su integración vamos a ocupar también 50 gramos de azúcar granulada 20 gramos de leche en polvo un huevo 20 yemas y 45 gramos de margarina de horno y de agua que vamos a ocupar agua fría vamos a ocupar 245 gramos a 250 aproximadamente de agua fría ya entonces lo primero que voy a hacer es en este mal que tengo la levadura ya seca vamos a hidratar un poco la levadura con la misma agua que vamos a ocupar para la masa si entonces vamos a mezclar aquí y de esta forma uno podemos activarla si estamos en un ambiente muy frío nos va a ayudar a que la levadura instantánea se active si y que sea más fácil o sea más rápido el tiempo de fermentación si el agua siempre siempre tiene que estar bien entonces vamos a poner en este caso lo voy a hacer en batidora pero perfectamente la podemos hacer en una amasadora vamos a poner aquí la harina vamos a agregar azúcar granulada vamos a agregar la leche en polvo nosotros estamos ocupando leche en polvo perfectamente pueden ocupar leche líquida pero tienen que reemplazar una parte del agua ya dejamos la leche la margarina la vamos a incorporar después quienes nosotros vamos a ocupar margarina de olmeo vamos a agregar el huevo y vamos a agregar las hielas si entonces comenzamos primero mezclando a media velocidad ya estamos con problemas de electricidad acá son cosas que pasan en vivo pero vamos a enchufarlas pero vamos a enchufarlas inmediatamente sí ahora sí a mi directora cámara de enchufar la máquina así que estamos funcionando súper bien dime comentar que vamos a repetir en unos minutos la receta y vamos a mostrar si quieres con y pueden por mientras mostrar la receta que la tenemos aquí entonces vamos a ocupar 500 gramos de harina de media fuerza 10 gramos de levadura seca 50 gramos de azúcar granulada 20 gramos de leche en polvo 1 huevo 2 yemas 45 gramos de margarina de olmeo y 250 gramos de agua fría vamos entonces pícate acá si quieres pues te puedes también acercar a esta parte donde está el bowl vamos a empezar a incorporar el agua el agua no la vamos a incorporar por completo porque va a depender mucho de la mantequilla o margarina que estemos usando cuánta agua vamos a agregar y del fuerte que pongamos los huevos ya en este paso ya tenemos toda esta parte mezclado vamos a parar un poco y vamos a agregar la levadura si? de esta forma vamos a agregar aquí por completo y vamos a seguir mezclando en este proceso de amasado no debería ser más allá de 10 minutos si? va a depender mucho de la fuerza de nuestra mezcladora pero siempre en velocidad baja ya? cuando ya vean que la masa se empieza a mezclar bien vamos a agregar la margarina y ahí vamos a determinar si le agregamos el resto de agua que tenemos aquí en nuestro jarro medidor vamos a ir mezclando, voy a agregar un poquito más de agua siempre a poco ya? para que sepan el agua en todos los productos que son de huellería, siempre de panadería el agua siempre es aproximada porque va a depender de la humedad de la harina, del fuerte de los huevos, del resto de ingredientes que yo estoy agregando a la masa ya? porque muchas veces me agradeció que le agregue los 250 gramos de agua y me quedo una sopa ya? esto va a pasar mucho del tipo de harina que estoy ocupando, de la humedad que tenga esa harina, del corte de los huevos, de la humedad que también tenga la materia de grasa que estoy agregando si? acá ya la masa como pueden ver se esta empezando a formar ya? entonces voy a agregar la margarina que la tengo a temperatura ambiente que la tengo cortada en cubos y voy a seguir mezclando entonces continuamos mezclando aquí hasta formar una masa que quede lisa la idea de esta masa es que quede bien tierna si? que quede bien suave que quede lisa, homogénea y suave ahora mientras esto se mezcla los berlines tienen un color característico que es un color mas amarillo cierto? en ese color nosotros va a depender mucho también de las yemas si las yemas son mas amarillas quizás no es necesario agregarle colorante en este caso nosotros le vamos a agregar un poco de colorante ya? si lo vamos a disolver en un poco de esta agua que ya tengo acá ya no le voy a agregar mas agua porque si no la mezcla me puede quedar muy liquida si? tendria que agregar mas harina y hay unas proporciones de piel entonces vamos a agregar este colorante amarillo que lo vamos a disolver en un poco de agua solamente y lo vamos a ir agregando a poco porque cuando ocupamos colorantes que son en polvo muchas veces le vamos a echar un poco y nos va a quedar un amarillo radiactivo un color muy fuerte que no se ve natural la idea es que vayan probando un poquito si? hasta que ya agarre un color de una masa mas amarillenta entonces vamos a seguir mezclando pues si te puedes acercar con la camara para que vean que todavía me queda toda esta agua y la masa ya esta bastante blanda si? y fíjense que ya con eso que le cheques muy poquito de colorante la masa ya tiene un color mas anaranjado si? la idea es que desarrollemos una red grande de gluten y que después esta masa la dejemos asentar unos minutos para que el gluten se siente y sea mas facil ovillar si? para luego hacer los ovillos que en este caso vamos a hacer ovillos de 60 gramos que nos vamos a dividir esta masa que aproximadamente con esta receta con medio kilo de harina nos salen aproximadamente 15 de equilibrio si? de 60 gramos si hacemos muy kilo eso tendria obviamente el doble que me dan 30 todos los productos que estamos usando eh? de la leche en polvo y de margarina doblea estamos ocupando nuestros productos guagas si? calo? que eh? son de nuestros amigos que siempre nos acompañan en todo cierto? gorgita? así excelente entonces seguimos mezclando aqui hasta lograr una masa que sea bien suave ya? no se asusten si la ver media te gota al principio porque eso solamente les falta un poco mas de amasado recordemos que estamos usando una batidora que no tiene tanta fuerza como una amasadora ya? importante que ocupemos de una harina de media fuerza si? si ocupamos de una harina corriente una harina normal cierto? que tiene bajo eh porcentaje de proteínas si teníamos que bajar la cantidad de agua si? entonces vamos a ver ahi como va nuestra masa fíjense que ya esta mucho mas suave si? ya estamos formando una buena red de gluten vamos a darle un poco mas de amasado para que se integre por completo la margarina no se si hay alguna pregunta por ahi? todavía nada perfecto mientras eh los invito a darles a nuestra pagina web primero le ve a seriasca.cn porque ahora con esto de la pandemia nos hemos reformado y hemos lanzado una variedad de workshops online donde tenemos cursos de pasteleria clasica silena tenemos cursos de macarrons de panaderia como panos con bajamadres ¿cierto? y eh lanzamos un programa a hacer poco que ya llevamos un curso que ya terminó de mi primera panaderia y mi primera pasteleria en donde en un foto les enseñamos como emprender en su negocio de panaderia o pasteleria está bien interesante y siganlo en nuestras redes arroba artorialca.cl y arroba empresos maquipar y entonces ya que están preguntando con la levadura ¿con que lo activaste? con un poco de agua con agua de la misma receta no ocupe agua adicional si ocupo agua adicional tengo que preocuparme después de ver que porcentaje de agua le estoy agregando para restarse al agua de la receta ¿si? y es solamente para disolverla y que funcione mucho mejor ¿ya? acá vamos a sacar nuestra masa ¿cómo va a pasar nuestra masa? ¿cómo va a pasar nuestra masa? ahí tengo a mi asistente personal que debería hacer al revés porque es la directora pero acá ya tenemos una masa que si se fijan es media pegajosa pero esto es porque también ya tomó un poco de temperatura solamente voy a poner un poco de harina en las manos para poder manipularla más fácil pero nada más que eso igual podría usar agua de su efecto ¿cierto? para que no agregarle exceso de harina y simplemente fíjense que esta masa ya está mucho más lisa ¿si? Connie si te puedes acercar aquí para que la vean es una masa lisa que tiene una red bastante formada ¿cierto? de gluten ¿ya? donde la puedo ir estirando de a poco y esto lo vamos a formar en ovillos ¿cierto? la vamos a dejar ahí por unos minutos tapada con un un paio plástico o sea un un plástico ¿cierto? y la vamos a dejar ¿ya? como tenemos poco tiempo ya la vamos a comillar o la vamos a porcionar y te voy a meter ¿si? que va bien mientras tu porcionas ¿cierto? de sus 30 gramos están preguntando que o sea por favor que repitamos la receta Connie podríamos tenerla enfocar acá así que para que traguen una foto de la receta si quiere la puede agregar por mientras la podemos leer ¿se escucha bien? si ya harina de media fuerza 500 gramos levadura seca 10 gramos azúcar granulada 50 gramos leche en polvo 20 gramos un huevo entero 2 unidades de yema 45 gramos de margarina de horneo hornita de horneo la mejor de igual y agua tría 250 gramos para estos ricos berlinos en esta oportunidad los tenemos horneados exacto hoy los vamos a hacer horneados pero perfectamente los pueden hacer fritos ya porque todos sabemos que un berlín frito es mucho más rico ¿cierto? pero de todas formas los invito a que los prueben horneados porque la masa queda bien esponjosa queda bien rica lo se acá ya han probado todo lo que hicimos ¿cierto? y está delicioso en el día de hoy lo vamos a rellenar con manjar vamos a ocupar un manjar calor que es repostero ¿ya? y vamos a ocupar también la tela pastelera calor ¿cierto? que también es muy buena tiene muy buen color muy buen sabor vamos a hornearlos como dijimos antes de 60 gramos ¿sí? importante que los dejen bien formados y bien cerrados ¿sí? que el fondo del fondo quede bien liso ¿sí? si no por ahí se pueden rellenar ¿ya? entonces continuamos aquí horneando y para dejarlos fermentar los vamos vamos a dejar en uno de las las horneas en este caso ocupando un papel terminado ¿cierto? que es maravilloso no se entrega absolutamente nada ¿ya? entonces vamos a ir dejándonos aquí y vamos a seguir ovillando nos vamos a llevar a fermentar por aproximadamente 30 a 40 minutos ya a una temperatura de 21 a 30 grados en cámara de fermentación si lo quieren hacer a temperatura ambiente el tiempo va a depender de la temperatura ambiente que tengan puede ser una hora una hora y cuarto ¿cierto? pero es importante que los vayan controlando a medida que pase el tiempo siempre tapados ¿sí? en una cámara con fermentación que tenga humedad no hay ningún problema ¿ya? entonces los vamos a llevar ¿ya? entonces los vamos a llevar la cámara de fermentación Sebastián Sebastián lo que viene por mientras dejamos un quesito ¿cuántos minutos vamos a fermentar Sebastián? vamos en la cámara de fermentación que está entre 28 a 30 grados ¿sí? los vamos a dejar fermentar por 15 a 30 minutos perdón de 30 a 45 minutos ese fue el tiempo que lo tuvimos ¿hasta qué punto? hasta que crezcan y que ya vemos que los berlines están más ligeros y hayan doblado su volumen estos ya los teníamos listos de antes ¿cierto? que le vamos temprano a hacerlos para poder avanzar rápido en la receta ¿ya? así que los vamos a meter directamente a ovniar no es necesario meternos con dora ni nada encima porque ya con que tenga el color amarillito y que tenga azúcar para caramelizar dime Carolina estoy preguntando ¿cuánto tiempo dejo reposar antes de ovniar? que nosotros no lo hicimos ahora en horno del tiempo ¿cierto? idealmente unos 10 minutos siempre tapado ¿ya? para que ahí la masa sea así mira Andrés Silva mira Andrés Silva está muy atento a la receta la he escribido así que muchas, muchas gracias ya tenemos que tender el horno antes de hornear vamos a precalentar el horno a 180 grados ya y nos vamos a meter ¿cuánto tiempo vamos a mornear? aproximadamente 15 a 20 minutos ¿ya? entonces nosotros hoy en día estamos ocupando una módula una empresa manual y una módula con conversión que funciona fantástico ¿ya? entonces vamos ahí a dejarlo morneado y va a quedar así esto igual que la televisión tenemos ya todo preparado se tiene que fijar que de fondo el la base ¿cierto? quede dorada fíjense su horno si es un horno de piso tienen que controlar de que el piso no esté tan fuerte para que no se ponga tan oscuro y que la superficie quede completamente dorada ¿ya? entonces mientras antes de partir vamos a hacer la crema pastelera vamos a dejar eso aquí y una crema pastelera nosotros vamos a ocupar una crema pastelera Carlos que ya viene lista ¿cierto? y que es maravillosa ¿como? si ya está Javila sigue ahí ya se escucha bien estoy con el esposo para que estemos más protegidos y yo voy a comenzar a realizar esta crema maravillosa instantánea de Watt la cual tiene un rendimiento de un litro con un litro de agua fría vamos a agregar la crema vamos a agregar el agua toda y batimos rápidamente con ni siquiera mostramos estos productos son súper buenos no le tengan miedo batir bien rápido y miren cero grumos miren está perfecta y empieza a apretar al pasar los minutos ¿qué les parece? excelente excelente a mi me encanta esa crema pastelera porque es súper fácil es rápida y es delicioso pero nos pusimos creativos y no vamos a hacer puros berlines con crema pastelera porque Watt hoy día nos presenta un montón de productos muy versátiles entonces rellenemos con otras cosas exacto y que hicimos en esta oportunidad alternativa crema pastelera tenemos también tenemos también crema chantilly batimos crema chantilly la cual agregamos un poco acá y tenemos otra razón ¿no? sí y miren vamos a mezclar crema pastelera crema pastelera con crema chantilly en cantidad igual y en el fondo con esto vamos a lograr una crema que se llama crema diplomática y aquí en el fondo lo que hace es suavizar más la crema pastelera la deja de un color más blanco y es maravillosa ¿sí? porque hay gente que la crema pastelera nunca la compra porque es más pesada ya con esto es la suaviza y de verdad es ya muy bien y sirve para rellenar todo esto dime Carolina ¿están preguntando a qué temperatura horneamos? nosotros pusimos el horno pero al estar a 180 grados y a esa temperatura estamos horneando si te puedes acercar para acá con ella al horno ya fíjense que ya los berlines que estaban fermentados ya empezaron a doblar su volumen ¿sí? y están muy lindos y eso es gracias a la masa la madre prima y el tiempo de fermentación si la masa no me queda bien fermentada los berlines me van a quedar sí para rellenar los otros vamos a ocupar este manjar que es repostero caro que ahí la caro tiene la la bolsa ¿cierto? del envase lo amo es el mejor manjar que existe porque tiene una excelente textura tiene me sirve para manguear me sirve para cubrir me sirve prácticamente para todo ¿ya? Sebastián y comentar que para productos por ejemplo como el berlín es ideal porque les ha pasado que mandeamos un berlín con manjar y el manjar es muy líquido y empieza a aclarar ahora estos son horneados mazanitos y hay otros ah sí tenemos otro manjar también de calor ¿cierto? que es sin azúcar ¿ya? así que para hacerlo un poco más sano ¿ya? y engañarnos un poquito vamos a ocupar un manjar también sin azúcar entonces vamos a partir primero todas las alternativas vamos a partir los berlines para empezar a rellenar mientras se termina de tornear los otros gordos o sea los otros berlines que tenemos amigos el berlín para que sepan para cortarlo ¿cierto? hay que cortarlo en diagonal ¿ya? para que quede de esta de esta forma como si fuese un pacman ¿cierto? entonces agarramos el berlín y con un cuchillo cierra vamos a hacer un corte en diagonal ¿sí? esta masa para que sepan también le sirve para hacer trenzas para hacer pulquitos ¿cierto? todos los productos con masas dulces fermentadas vamos a rellenar primero con manjar ¿sí? agarramos el berlín abrimos ¿cierto? de esta forma y comenzamos presionando y vamos para arriba y para abajo ¿ven? ahí ya queda y se ve bien relleno con el manjar con todo ya lo vamos a dejar por un cortado mientras seguimos abriendo más para mostrarles las distintas variedades de berlines que también vamos a hacer ¿sí? vamos a ocupar los tres rellenos lo pusimos después vamos a ir a tener a tener todos los bebés que acabamos ¿reputamos la crema diplomática? la crema diplomática es básicamente una mezcla entre crema pastelera y crema chantilly ¿ya? ¿en qué proporción? por lo general se ocupan dos partes de crema chantilly con una parte de crema pastelera ¿ya? pero igual pueden mezclar con ayuda va a depender de qué es lo que se resalte más si la crema pastelera o la crema chantilly acá la cara la dejó la mano diplomática para seguir rellenando ¿sí? de esta forma vamos a continuar ahí ¿puedes mostrar el clásico? el clásico que es este vamos a hacerlo aquí con otro ¿lo con el otro? ya que el clásico la forma de rellenarlo es hoy se me partió este vamos con el otro jajaja ya parto en el centro y voy rellenando y luego de aquí me voy directamente hacia el otro lado y ahí queda el fondo completamente cubierto ¿sí? si no tienen boquilla rizada pueden ocupar una boquilla lisa y luego con una espátula pueden emparejarlo todo así que también sirve vamos a rellenar otro de la misma forma entonces vamos en el centro rellenamos de esta forma y luego cuando ya llegamos casi al corte pasamos con la crema chantilly hasta el otro tú sabes la crema hasta el otro no hay que hacer trampa solo adelante no no hay nada más fome que comprar un berlín que solamente tenga esta parte con crema pastelera y nada más porque son muy fome lo rico del berlín es que sean rellenos que cuando lo coman se caigan rellenos eso es lo rico y con eso pueden diferenciar también un negocio y el margen de esto no es mucho si entonces vamos a hacer lo mismo con el de manjar aquí claro si quieren berlín si quieren venir a probar los berlines estamos a la escuela para que van a buscar su berlín porque no se que vamos a hacer con todos los berlines que hemos hecho el día de comer eso decía que ya ya mantengamos distancia eh quiero comentar nos escribe Katia Ibarra nos manda salud dice que estuviera con nosotros muchas gracias y un grillo de estrella me gustaría que cuidar acá ya pues contártelo conversé antes para terminar los berlines vamos a espolvorearnos con azúcar de flor también se pueden pintar con brillo o miruaje yo les prefiero con azúcar de flor no sé tú Carolina pero a mí me gusta más con azúcar de flor entonces con un tamizador es cierto vamos a simplemente tamizar en la parte de la masa si cubren un poco el relleno no pasa nada porque se va a empezar a absorber por la humedad que tiene el relleno si entonces vamos ahí ok ven ya ha sido fácil es hacer berlinas si vamos a vamos a ver vamos a ver como perlota a Karia ya está vamos a ver listos no sé si hay más dudas si otra consulta si lo quiero hacer frito super buena pregunta conté si lo queremos hacer frito primero tengo que preocuparme de que fermente el relleno ya si no está bien fermentado el berlin se va a hundir en el aceite y no va a generar el anillo clásico que tiene el berlin frito que se tiene que formar como una especie de cinturón alrededor ya la temperatura del aceite tiene que estar a 180 grados igual que la temperatura del horno si está muy alta el berlin se va a empezar a cocinar mucho por fuera y por dentro va a quedar crudo ya entonces si así tenemos que preocuparnos de la temperatura de fritura que es 180 grados contemos lo que hacemos nosotros muchas veces de pre hornear nosotros para hacerlo ricos en el fondo porque a ver siempre comentamos que todas las cosas fritas son mucho más ricas verdad pero muchas veces acá en la escuela tenemos que freír tanto que hacemos una especie de trampa cierto que los pre horneamos si el tiempo lo dejamos en vez de 15 lo dejamos en 10 minutos cosa que queden levemente dorados o más pálidos los sacamos y luego los pasamos por una fritura ya cosa de que agarra el sabor de la fritura cierto el color de la fritura pero no están 100% fritos y así me aseguro que el berlin quede cocido por dentro y queda más sabroso cierto la verdad así es oye comentar también que con esta misma receta podrían haber juntado tres ovillos luego lo larga y hacemos una trenza exacto mira aquí ¿qué va a hacer con esta receta? podemos hacer trenzas, podemos hacer corejitos, cierto entonces fíjense aquí me estoy quemando pero ya están más grandes voy a sacar uno para poder abrirlo miren aquí ya está mucho más con coso, cierto se ve más liso y todo y se ve bien bonito si el fondo también está bien dorado y estamos listos vamos a abrirlo para ver cómo queda este por dentro que está recién salido de nuevo fíjense ahí el vapor que sale miren la amiga si te quieres acercar ponle aquí para que lo pueda ver para que veas en el fondo cómo queda esa amiga de esponjosa si lo vamos a abrir así y vean en el fondo la textura que tiene que agarrar y eso es básicamente con tiempos de amasado correcto tiempos de fermentación correcto y la cantidad de hidratación también correcta cierto cierto el peste que podemos agregar el peste ah eso sí también muy importante si queremos saborizar la masa de las líneas le podemos agregar un poco de esencia cierto a la masa podemos también agregarle rayadura de limón rayadura de naranja en fin podemos saborizarlos con cosas si para que no sea una masa tan plena ahora hay plata vamos a desplazar vamos ¿cuánto? ¿dónde puedo dónde dejarlos reposar para que no se peguen? entiendo que cuando los rodillas ¿no? yo también creo que cuando los rodillas la bajamos todo de papel en mantequilla o una placa de silicona también puede ser ¿se la vamos a desplazar? sí o lata en mantequilla exacto estas láminas que son los silpar son súper súper buenas y resisten altas temperaturas ¿hasta cuánto estás diciendo? ¿cierto? hay va a depender de las jesificaciones técnicas de cada proveedor pero hay desde los 180 hasta los 300 reales ¿sí? entonces vamos a ir implantando aquí vamos a poner todas las bonidades que hicimos hoy para que puedan harinas pero es que esto se ve muy bien en vitrina quedan súper ricos otra pregunta ¿qué harina estamos usando? harina de media fuerza en su defecto también podemos usar harina corriente del supermercado para este tipo de producto anda bastante bien sí tienen que fijarse ahí en la cantidad de hidratación solamente tienen que ir probando el agua más a poco porque tiene menos hidratación tiene menos fuerza entonces eso es lo grande que si yo le he hecho todo el agua que sale de la receta que está hecha pero el berlín de media fuerza probablemente tienes que tener una masa muy pegote ¿ya? entonces tienes que bajar la cantidad bajenla como 200 gramos aproximadamente y ahí van probando bien otra pregunta ¿cuánto duran estos berlines? oh van a vender van a vender de la hambre ¿cierto? hay que no se me quieran comprar pero el berlín es fresco y realmente no más allá de dos días sí porque si no la masa se empieza a secar mucho más fácil siempre guardado obviamente en un lugar hermético idealmente que si no los alcanzan a rellenar todo los guardan congelados ¿cierto? cierto otra pregunta ¿qué horno ocupamos? nosotros ocupamos un horno con convección ¿sí? un módulo de empezando a equipar estamos listos por hoy estamos listos por hoy no se si alguien quiere ponerse un para que ven ahora preguntan por cuánto tiempo va el reposo o el reposo de la fermentación a ver el reposo inicial de la masa antes de ovillar son unos 10 minutos y luego de ovillado vamos a dejar fermentar unos 30 a 45 minutos que la masa levante bien ¿si? va a depender de la temperatura que tenga si es a temperatura ambiente probablemente se demore una hora una hora y cuarta ¿ya? pero en cámara de fermentación por 30 minutos debería andar bien ¿ya? y la última pregunta si no tengo esta patidora ¿cierto de aquí? si no tengo amasadora ¿podría hacerlo a mano? ningún problema ningún problema lo que tienes que preocuparte ahí es de amasar disolviendo bien la materia de grasa porque te pueden quedar pedacitos metidos entre la masa que eso va a hacer que explote por ahí en una parte del berlín estamos muchas gracias por asistir a nuestra clase de hoy ya a nuestra clase de berlín de nuestra pastelería clásica chilena ¿sí? así que los dejo invitadísimos a que se metan a artelianca.cl revisen nuestros cursos y estén pendientes de nuestro Instagram arroba artelianca.cl muy bien chicos muchísimas gracias por esta presentación agradecidos de la Escuela Internacional de Panadería y Pastelería Arte Bianca y a proponerle a nuestros socios que cuando quieran capacitar a sus panaderos y pasteleros una escuela de nivel internacional muchísimas gracias aquí lo esperamos entonces muchas gracias por la invitación gracias gracias a ustedes chau